Hoy en Cotidianamente Dolito visitaré las lagunas del voladero aquí en el Cantón Espejo. Ven, acompáñame en esta travesía. Las lagunas del voladero se encuentran en la Reserva Ecológica El Ángel. Son un ícono histórico y turístico del Cantón Espejo. Están a 17 kilómetros de la parroquia El Ángel en la provincia del Cargi, a una altitud de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Si quieres salir de la rutina de siempre y tomar un respiro, te aconsejo a que vengas acá a las lagunas del voladero. Existen senderos, avistamiento de aves, frailejones, conejos, y lo más importante, las lagunas del voladero que te quedan tan solo a un kilómetro y medio del refugio. Al salir de la parroquia El Ángel en su trayecto la vegetación es incesante. Gran variedad de matices se observan a simple vista. Un hermoso e imponente jardín de frailejones nos rodean en medio de las montañas. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos dentro de la Reserva Ecológica y que el camino es muy corto para llegar. Ya a lo lejos se observa el refugio, lugar donde un guardaparques te da las debidas explicaciones para emprender esta aventura. Deberás registrarte, hidratarte y a caminar, se ha dicho. Al inicio del sendero existen señales informativas que deberán cumplir los turistas nacionales y extranjeros. En tiempos de pandemia no olvides las medidas de bioseguridad. Cuida de tu vida y la de los demás. No olvides traer tu mascarilla como protección, porque de hecho es un lugar bastante concurrido, especialmente en días de feriado o fines de semana. Siempre la prevención es lo primero. El sendero es autoguiado y bastante plano. Puedes llevar a niños de hasta 5 años de edad. No se les hará difícil caminar. En el trayecto encontrarás paradas interpretativas, áreas de descanso y mirador. Al fondo está el parqueadero, está el refugio. Y de aquí hacia arriba comienza en sí lo que es la caminata. No es necesario tener demasiado físico, porque es más o menos un kilómetro y medio de camino. Es bastante plana, no son lomas ni son pendientes, así que es muy fácil de ir con tranquilidad caminando. Hasta los más pequeños lo pueden hacer. No olvides portar agua, gorra, chompa. Y si piensas comer, lleva tu refrigerio y ten mucho cuidado con la basura. Ya a lo lejos se observan las lagunas. Es una vista única y mágica, que están rodeadas de plantas endémicas como frailejones, dormidera, paja, pumamaki, zigze, zunfo, chilca, aliso, entre otras. Pueden observar, miren estos paisajes hermosos y inigualables, que de seguro para cualquiera que lo visite será una experiencia inigualable. En este lugar podrás avistar gran variedad de fauna, como conejos, lobos, perdices, patos, curiquingues, quilicos, gavilanes, entre otros. Y si tienes suerte, de seguro podrás observar la presencia del cóndor andino. Al llegar a la laguna, si deseas, puedes rodearla caminando. O si eres amante de la fotografía, aprovecha este tiempo para captar las mejores imágenes. En las lagunas El Voladero podrás disfrutar de caminata, aire puro, la majestuosidad de sus paisajes. Y de seguro será una experiencia inolvidable. Ven y visita las lagunas El Voladero en el Cantón Espejo.